Nacimos para quedarnos en el corazón de los santandereanos y nortesantandereanos, convirtiéndonos en la ventana por la cual el mundo conoce la cultura, la idiosincrasia y la grandeza de nuestro pueblo. Nuestra experiencia nos acredita como la mejor empresa de medios de comunicación de la región, destacándonos a nivel nacional e internacional por la seriedad, confiabilidad, compromiso y profesionalismo. Además, nos ajustamos a las dinámicas comerciales del siglo XXI, fortaleciéndonos con un personal idóneo que resuelve las inquietudes de nuestros clientes, convirtiéndonos en la ventana comercial para pequeñas, medianas y grandes empresas, encontrando en nosotros ese aliado estratégico para posicionar su marca dentro de la mejor programación. Año tras año, estamos a la vanguardia tecnológica para brindar a los canales nacionales, internacionales y casas productoras servicios en producción de televisión, estudios, unidades móviles, sistema de transmisión satelital FlyAway HD, cámaras profesionales, grúa, Steadicam y drone, equipos técnicos de última generación para realizar con éxito los procesos creativos de nuestros clientes. Además, brindamos soluciones eficaces y efectivas al diseñar y producir piezas publicitarias creativas e innovadoras. Con el transcurso del tiempo, nuestra imaginación ha volado, ha soñado, ha diseñado y ha creado los distintos contenidos que conforman la parrilla de programación, produciendo espacios culturales, deportivos, juveniles, infantiles, educativos, series de ficción, telenovelas, documentales, magazines, transmisiones, noticieros, reportajes y crónicas, productos que han recibido el reconocimiento del público y que se han destacado a nivel nacional e internacional. Asimismo, hemos construido una memoria audiovisual invaluable. Miles de imágenes atestiguan el acontecer en el Gran Santander. Material disponible para consulta de investigadores, productores, realizadores, académicos y particulares, convirtiéndonos en los custodios de nuestra propia historia. El nuevo escenario que nos ofreció la red y su constante evolución nos hizo entender las múltiples ventajas que ésta ofrecía en distribución de contenidos. Hoy, nuestro portal web y redes sociales cuentan con miles de seguidores que buscan información actualizada de la región, así como programas novedosos e interesantes que cautivan la atención de cibernautas y usuarios. Igualmente, nos motivó a crear un laboratorio de innovación audiovisual que explore géneros, formatos y lenguajes televisivos aplicados a las herramientas TIC, con el fin de diseñar productos para diversas plataformas. Somos Televisión Pública, que trabaja para brindar a sus audiencias contenidos que inculquen valores, con una programación educativa, cultural y de eduentretenimiento, donde niños, niñas y adolescentes disfruten de un sano esparcimiento. Somos la mayor empresa en medios de comunicación en el Gran Santander, con una valiosa trayectoria en el mercado audiovisual, proyectándonos como el aliado estratégico de las compañías de la región, ofreciendo, además de servicios, la confianza y la tranquilidad a nuestros empresarios. Somos Canal TRO, somos el Gran Santander.